Hay un tema que como docente considero relevante, ¿no? Que es el tema de la valorización, ¿no? Hemos visto en estos dos módulos, sin prejuicio de lo que ustedes han visto anteriormente también con otros docentes, hemos visto en estos dos módulos un tema importante. El primero es el tema de la valorización, ¿no? En donde vimos que el 1% se valorizaba, el resto simplemente iba a los rellenos o al botadero. Ese era un tema. Un segundo tema era dentro de la valorización lo orgánico. ¿Por qué lo orgánico? Porque lo orgánico es el 55%, es decir, la gran parte, y es quizá lo que más contaminación ambiental genera, porque es quien sufre más degradación aeróbica y genera metano, que es el gas de efecto invernadero, ¿no? Y tercero, de que dentro del tema de valorización, bueno, entre orgánicos e inorgánicos, este, los inorgánicos como que tienen una dinámica propia, que eso también lo hemos visto en la clase, no tienen una dinámica propia los inorgánicos. Por lo tanto, hay gente que tiene interés, recicladores, y hay toda una cadena, ¿no? Entonces, dentro de lo orgánico, en cambio, no hay ese interés, y ustedes pueden ver reflejado, porque incluso en la meta del Ministerio del Ambiente no se pide que eso se venda, ¿no? Simplemente se pide que se haga. Entonces, ahí hay un tema bastante importante, que es que los municipios hacen las cosas porque el Ministerio del Ambiente se los pide, ¿no? Y entonces surge la duda, que esa duda trasciende a todas las municipalidades y al mismo ministerio, ¿no? Entonces, me he permitido plantear un interrogante en base a una observación que hizo el participante Óscar Isidro, así en específico, que va a exponer sobre el tema, ¿no? Entonces, yo solamente les voy a presentar un par de láminas, digamos, que motivan que se hable del tema, y el participante nos expondrá lo que corresponda o que podría ser eventualmente un planteamiento de solución. Ese tema se ha conversado, incluso en el Ministerio del Ambiente yo doy por eso, pero no hay algo claro, ¿no? Entonces, permítame compartir unas tres láminas, hacer una breve explicación, y luego vamos a invitarse a la lista del participante Isidro, Óscar Isidro, para exponernos una propuesta, una propuesta de lo que podría ser, una propuesta de lo que podría ser una solución, o el principio de una solución, o al menos un debate técnico sobre la solución, ¿no? Vamos a compartir un momento, ¿no? Algo pequeño, para poder explicar, ¿no? Nosotros conocemos, nosotros conocemos, este, conocemos el tema de la gestión integral de residuos sólidos, ya lo hemos visto, le hemos dado bastantes, este, de varias, desde varias, este, perspectivas, entonces conocemos las etapas, ¿no? Generación, almacenamiento, el barrido mismo, que es bastante importante para las ciudades, la recolección y transporte, este, el tratamiento y reciclaje, ¿no? Normalmente estamos nosotros en el espacio de tratamiento, perdón, de reciclaje, sea de orgánicos, hidrogránicos, no tanto, no tanto, digamos, de tratamiento, que tiene una connotación más técnica, la transferencia y luego la disposición final, ¿no? Entonces, también hemos visto, también hemos visto que, también hemos visto que en los proyectos de inversión, en el ciclo de inversiones, que es importante de toda manera porque es parte relevante de lo que se va a hacer, este, ¿cómo les explico? Bueno, nosotros tenemos dinero del Estado, o sea, a través de los municipios, o sea, a través del Ministerio del Ambiente, para hacer los proyectos de inversión pública denominado sistema, este, sistema de, de, de gestión de residuos óleos, ¿no? Gestión de residuos óleos, o los diferentes nombres que tengan. Generamos la unidad productora o potenciamos la unidad productora, ¿no? Mediante la inversión y luego el mismo, el mismo ciclo de inversión y en coincidencia con algunos académicos o algunos profesores que enseñan, este, han, han comentado, han comentado la importancia de la operación y mantenimiento, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la importancia de la operación y mantenimiento? Porque sin operación y mantenimiento las cosas se caen, ¿no? Es decir, si yo no tengo operación y mantenimiento, equivale a que yo tenga un carro Mercedes-Benz, pero no puedo hacer reparación de, una reparación pequeña del motor. El carro no funciona, ¿cierto? Y si no tengo combustible, el carro puede ser Mercedes-Benz de lo mejor, pero no funciona. Entonces, la operación y mantenimiento son los fondos que no son de inversión y que, y que sirven para que las cosas funcionen, ¿no? Por, por algo se llama funcionamiento en el ciclo de inversiones, ¿no? Ahora, veamos el caso particular que, que origina la pregunta que va a exponer el, su compañero Isidro, ¿no? El detalle es el siguiente, ¿no? En, en el ciclo, en el ciclo de, de gestión integral de residuos, ¿no? Tenemos que la parte de barrido y la parte de recolección está normada de acuerdo a la ley de tributación municipal y los, y los, este, la operación y mantenimiento para recolección y barrido vienen de lo que es arbitrios, que hemos visto la, la sesión pasada, lo que son, lo que denominado arbitrio, que es una tasa que es a la vez contraprestación, ¿no? Es una tasa, es, es una, un tipo especial de tributo que lo denominan a nivel municipal tasa, esa tasa se fija como una contraprestación, es decir, el servicio me cuesta cinco millones, yo le cobro a la población cinco millones porque le estoy prestando el servicio, entonces, como una contraprestación, la población me paga, yo municipio, ¿no? Yo soy municipio, yo presto el servicio y como una prestación, como una contraprestación, la, la población me paga. Entonces, para que ustedes vean, los servicios contraprestados de, de índole ambiental, no, no vamos a entrar a Cerenazgo, que es otro tipo de servicio, son la recolección, con nombre propio, recolección de residuos sólidos, ¿no? La recolección de residuos sólidos, el barrido, el barrido de calles y los parques y jardines, esos son los tres únicos servicios ambientales que tienen un nombre propio y que tienen, por lo tanto, este, una contraprestación y, por lo tanto, se cobra arbitrio, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, en algún momento, como vecinos, ¿no? Como vecinos van a ver que, ustedes pagan arbitrio por recolección de residuos sólidos, ¿no? Pagan, que se miden metros, perdón, en toneladas por, por este, tonelada por día, ¿no? Y obviamente se paga lo que genera una familia, ya hemos dicho que un restaurante paga más porque genera más peso, barrido de calles que se paga en proporción al frontis, o sea, los metros lineales que tenga su vivienda, que es una distribución que no es perfecta, pero es una aproximación. Es decir, si mi vivienda tiene 10 metros lineales, pago una cantidad. Si tuviera 20 metros lineales, se presume que produzco más restos de calles en el frontis, pago un poco más, ¿no? Y luego el servicio de parques y jardines que se mide en metros, este, perdón, el índice de calidad de parques y jardines que se mide en metros cuadrados por habitante y se paga en función a la cercanía o lejanía, ¿no? Cercan, los que quienes están más cerca tienen mejor disfrute, y en base a un estudio estadístico paga más, y los que están más lejos pagan menos. Entonces, hasta ahí estamos, digamos, bien, ¿no? Entre comillas, porque yo, este, puedo, yo puedo tener claramente quién me brinde el servicio, el gobierno local, ¿correcto? Y quién, este, y quién lo paga, la población vía arbitrio, ¿no? Correcto, hasta ahí está bien, tiene nombre propio, en la ley tiene nombre propio, ¿no? Las normas municipales están bien establecidas en este aspecto, las municipalidades provinciales supervisan, etcétera, ¿no? Entonces, en este aspecto está bien claro, pero cuando volvemos acá y vemos que el reciclaje, tratamiento, reciclaje o valorización o planta de valorización o como se llame, no está incluido acá, no está incluido acá, ¿no? No hay ningún servicio en especial o en particular que se llame valorización. Entonces, este, la pregunta en ese momento es, ¿no? La pregunta es, ¿y quién paga el servicio de valorización? ¿Lo paga el municipio directamente? ¿Está establecido así? ¿No? Los municipios obviamente lo están pagando y yo les digo, no lo están pagando porque hay una meta que cumplir y un dinero que recuperar. La pregunta es, ¿qué pasa si en algún momento esa meta se acaba? Porque las metas no son, pues, este, los incentivos no son infinitos, ¿no? Si no, ya serían parte del ingreso. O sea, yo creo que la lógica acompaña en que si un incentivo se vuelve permanente, ya es parte del ingreso. Ya no, este, ya no es un incentivo. Los incentivos son, se entiende algo temporal por hacer algo, ¿no? Y no vamos a pasarnos 10 o 20 años incentivando el cultivo del medio ambiente porque ya hemos dicho y hemos hablado mucho de que tenemos, necesitamos 5 o 10 años para cambiar la mentalidad y cambiar el medio ambiente, ¿no? Entonces, la pregunta o la propuesta de pregunta es aproximadamente la siguiente. Y digo aproximadamente porque no, este, no es, no es tan, no es tan claro el tema, ¿no? ¿Cómo financiamos la valorización, en especial de residuos orgánicos, no? ¿Cómo financiamos la valorización de residuos óleos orgánicos para que no, este, se vea a afectar el municipio tampoco? Porque los, el dinero que yo gaste allí es un dinero que voy a dejar de gastar en otro sitio, para otras áreas, ¿no? Otros servicios que nosotros pensamos que es el medio ambiente es esencial. Pero recuerden que hay población que a veces no tienen ni siquiera servicio de agua, ¿no? Que es mucho más esencial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, nuestro participante Isidro, en respuesta a esta pregunta, plantea un, una, una aproximación desde el punto de vista del derecho, que es importante porque esto, esto de acá, está en las normas de tributación, ¿no? Entonces, esta es la parte de funcionamiento. Esto no es parte, esto no es algo que el MINAM haga. Esto no es algo que el dinero de inversión financie. Esto es algo que tiene que financiar el mismo municipio. Y ustedes creo que fácilmente pueden darse cuenta que lo sostenible, lo que se puede, perdón, lo que funciona bien es lo sostenible, ¿no? El concepto de sostenibilidad también es económico. Si tengo dinero para pagar un servicio, funciona bien. Si no lo tengo, no va a funcionar y se va a caer, ¿no? Y es un problema recurrente, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, más o menos el contexto, invito al participante Isidro para que nos brinde sus comentarios o su propuesta desde el punto de vista del derecho puro, que de repente en su momento puede ser aplicado, ¿no? A la discusión de ese tema en el Ministerio del Ambiente, sobre el servicio denominado valorización, ¿no? Valorización de residuos sólidos. No sobre esto, porque esto ya, bueno, ya tiene un know-how, ¿no? Y ahí ya se sabe qué hacer. Entonces, invito al participante Isidro que nos exponga desde el punto de vista del derecho y lo que haya podido recolectar, cualquier nivel de avance es valioso, porque este es un tema nuevo, es un tema de discusión y es un tema que permanentemente causa desazón en todos los municipios del país, ¿no? Todos los municipios se quejan de que no pueden cobrar y de muchas cosas, de que no tienen recursos, sin embargo, este... sin embargo, se quiere implementar un servicio más, ¿no? Hay distritos que no cobran ni siquiera la limpieza o no cobran bien la limpieza y quieren implementar valorización. Si lo hacen con sus medios, simplemente va a acabar colapsando. Yo creo que quienes estamos en el diplomado, más bien al revés, ¿no? Queremos que las cosas no colapsen, sino que sean sostenibles, ¿no? La palabra es sostenibles. Sostenibles en el tiempo significa que puedan trasladarse de alguna manera u otra el costo hacia alguien para que ya tenga algún nivel de ingreso fijo, ¿no? Bueno, señor administrador, a través de su persona, dejo de compartir, por favor, que comparta el señor Isidro. Isidro, por favor, ¿ya? Gracias. Sí, yo voy a convertir sus presentaciones. A ver, un momento. ¿Sí se logra ver? ¿Sí se logra ver sus...? Sí, ahora sí, ahora sí. Está bien, correcto. Sí, gracias. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todas y todos. Bueno, el tema que me toca presentar el día de hoy son los tributos extrafiscales, o también conocidos como tributos parafiscales. Siguiente presentación, por favor. A ver. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, primero. Cuando hablamos de un tributo parafiscal, o también denominado un tributo extrafiscal, no nos estamos refiriendo a lo que viene a ser un paraíso fiscal, o también conocido como una empresa offshore. Vamos a separar estos conceptos totalmente distintos, y la presentación las he tratado de realizar con imágenes para que sean totalmente entendibles. Si se dan cuenta en lo que respecta al tributo extrafiscal o parafiscal, pueden visualizar de que hay una persona, bueno, con dinero en su mano, bueno, con bastante dinero en su mano, pero la parte del grifo de la gasolina, o sea, como que lo está ahuyentando. Luego van a entender cuál es el significado de esto. Lo he tratado de graficar con imágenes para que se pueda entender este concepto de tributo extrafiscal. La siguiente presentación, por favor. Bien. Respecto del tributo, el tributo se debe entender como la prestación de dar de dar instituida, de dar por instituida por ley, lo cual es de carácter pecuniario, es decir, ya sea dinero valorable en este, bueno, y también de carácter coactivo, que no constituye una sanción y es exigida administrativamente respecto del concepto de derecho tributario. Ahora bien, el tributo fue concibido con el fin de recaudar, vale decir, a llegar recursos financieros a las arcas del Estado para que posteriormente este disponga de los mismos en beneficio de toda la colectividad. Obviamente que esto a través de los contribuyentes. Vale recargar que lo último que he mencionado, estoy hablando de un tributo fiscal. ¿Por qué? Porque dentro de los tributos fiscales lo que se busca es recaudar ese dinero que está, bueno, que está siendo destinado a las arcas del Estado. Lo que podemos ver aquí es la teoría tripartita del tributo, que se divide en impuestos, tasas y contribuciones, ya sea en impuesto vehicular, en impuesto a la renta, otros, tasas, arbitros, licencias, otros y contribuciones, contribución especial de obras públicas, entre otros. Siguiente, por favor. Bien, como ya hice mención referente a la teoría tripartita del tributo, el tributo lo que busca es recaudar, tiene ese fin recaudatorio. Ahora, ¿qué se debe entender por el tributo extrafiscal o parafiscal? El tributo extrafiscal debe ser entendido como aquel tributo en el cual prevalece la función extrafiscal sobre la función recaudadora, es decir, sobre la función fiscal, valga la redundancia. Y quiero que vean prácticamente la imagen, si en la primera teníamos una imagen de una persona que estaba siendo ahuyentada por el grifo de la gasolina con su dinero, en esta imagen tenemos, bueno, una caja de cigarros que dice abajo, fumar mata. Quiero que se queden con las imágenes para que puedan entender el concepto de lo que viene a ser este tributo extrafiscal. La siguiente presentación, por favor. Bien, ahora, referente a la definición de lo que se debería entender respecto de la función extrafiscal, es que se manifiesta cuando el tributo no desea ser prioritariamente proveer al estado de medios financieros. como lo dije en un inicio, lo que prevalece en esta función es netamente extrafiscal sobre la misma función recaudadora. es decir, se manifiesta cuando el tributo no desea ser prioritariamente proveer al estado de medios financieros, ya que tiene como objetivo una función social, materializándose de esta manera en un estímulo o dejando de estimular conductas específicas que representan al interés social. Es decir, que esto significa utilizar normas tributarias con el objetivo de generar incentivos para que los contribuyentes actúen de determinada forma. Entonces, o por consiguiente, podemos identificar tres características propias de la función extrafiscal. Primera, su objetivo no es recaudatorio. Este objetivo es su esencia estructural, es decir, es su espíritu de per se. Y bueno, tercero es de que evidencia una determinada conducta que se fomenta conforme con los fines perseguidos. Ahora, en esta tercera imagen, si bien es cierto, vemos a una persona que está bebiendo alcohol y atrás, o sea, da a entender que deje de tomar porque tomar, tomar en exceso es dañino. Siguiente presentación, por favor. Ya. Lo que quiero dar a entender con el tributo extrafiscal es de que necesariamente tanto el tributo fiscal como el tributo extrafiscal, los dos van a estar de la mano. Pero, ¿cuál es la diferencia de los dos? En que el tributo extrafiscal lo que busca es una mejora o un cambio en la conducta humana respecto o acondicionante del tributo fiscal. Si bien es cierto, hemos visto que en la primera imagen, si bien es cierto, se cobra por el servicio que se le da a los vehículos cuando van a cuando van a recibir el servicio de la gasolina, pero te cobran te cobran prácticamente un tributo de más. No es, es decir, el fin ahí, bueno, es ecoambiental, no es totalmente diferente con el GNV. Se puede ver ahí prácticamente el el exceso que le ponen respecto al precio del GNV con el con la gasolina, es decir, lo que se busca es prácticamente que el el consumidor prácticamente trate de cambiar ciertos criterios con el fin de que pueda ser más ecosostenible con el ambiente. Es igual con el segundo, con respecto con los cigarrillos. Lo que se busca es de que las personas dejen de fumar porque si bien es cierto, yo te voy a seguir cobrando tal impuesto, pero la finalidad de que yo te cobre ese impuesto es de que dejes de fumar porque fumar mata. Lo mismo con las bebidas alcohólicas. Ahora bien, ¿por qué traigo a colación esto? Porque aquí viene la siguiente pregunta. ¿En qué tributo se debería realizar el cobro para recaudar ingresos y construir una planta de valorización de residuos sólidos orgánicos o en su defecto, si ya tenemos la construcción de una planta de valorización de residuos sólidos orgánicos, tratar de realizarle las mejoras respectivas. Siguiente presentación, por favor. en donde he podido prácticamente atacar aquí es referente a lo que es dentro del tributo dentro de los arbitrios mediante una tasa referente a la recolección de residuos sólidos. porque si le podemos poner un valor agregado aquí vamos a incentivar muchas cosas tales como las municipalidades se van a poner las pilas aquí en el sentido de que la norma refiere de que las municipalidades están obligadas a concientizar a la población respecto de segregar sus residuos. Dos, aquí el ciudadano o el contribuyente necesariamente va a tener que segregar sus residuos de manera obligatoria bueno y lo que se busca con la extrafiscalidad aquí es de que muy aparte de que te voy a cobrar tanto lo que yo busco es cambiar esa conducta con el fin de que la persona prácticamente ya tenga esa conciencia ambiental y muy aparte también que la municipalidad se va a tener que poner las pilas para esto que se enfoque en esto ¿no? Siguiente presentación por favor Ahora bien la pregunta viene aquí ¿qué porcentaje la administración pública debería recaudar de los contribuyentes? ¿sería el 10% el 25% el 35% el 50% o el 100% por último? Si bien es cierto existen criterios para el cobro de este tributo ya que bueno son criterios no es que se plasmó en la norma refieren de que estos oscilan dentro del 25% al 75% del precio del bien o en su defecto en el servicio que se proporciona en el mercado respecto del bien valga la redundancia Ahora bien si está dentro del 25% al 75% tenemos que tener cuidado con esto ¿por qué? porque si el monto está por debajo del 25% los consumidores pueden confundir esto como un ánimo de lucro por otro lado si lo vemos a la inversa es decir si el monto se acerca al 100% bueno y peor aún si lo supera los consumidores se encontrarían motivados o influenciados a adquirir el bien o el servicio del bien por medio del contrabando ¿no? es decir por medio del mercado negro con el fin de evitar el pago de este tributo extrafiscal Siguiente presentación por favor Bien respecto he prácticamente dividido esto del tributo extrafiscal a parafiscal bueno por esta razón el tributo extrafiscal es el instrumento más eficiente con el que cuenta el Estado para cumplir sus fines ya que genera beneficios tanto en su cumplimiento dos dentro del impuesto la función extrafiscal es inversamente proporcional a la función recaudadora ya que mientras más sujetos sean motivados por el tributo parafiscal o extrafiscal el Estado recaudará menos es lo que dije al inicio cuando mencioné lo que respecta a los arbitros respecto a la recolección de residuos es decir si yo prácticamente cambio esa conducta en la población respecto al aumento del cobro de la recolección de residuos voy a ver reflejado esto tres satisfacer sus necesidades bueno como lo mencioné no busca prohibir una conducta sino controlarla o modificarla con el fin de que la población se dé cuenta de los actos que está realizando y cuatro se reconoce que la función recaudadora y extrafiscal coexisten en todos los tributos no es que uno solo va va a ser un tributo fiscal y otro extrafiscal no es así los dos van a ir de la mano necesariamente ahora bien esta va a ser perentoria ya que una vez que logre su objetivo esta va a desaparecer pero para que desaparezca va a ser algo de manera prolongada porque el comportamiento humano hemos visto que no es que va a cambiar de la noche a la mañana sino tiene pasos a seguir respecto de las consecuencias que atañen ante la sociedad bueno y respecto a lo que he podido también encontrar respecto de la conducta humana es de que si bien es cierto hay cambios y la imposición de un tributo necesariamente va a generar cambios en el comportamiento humano de diversos sujetos que viven con nosotros en la sociedad y produce necesariamente consecuencias que afectan a todos los niveles y sectores de la población inmersos a su hipótesis de incidencia ahora como se va a tener que calcular este tributo aquí ya viene el tema de la base imponible que ya esto ya es un tema contable referente a tengo el tema de la recolección de residuos en cuanto afecta esto a la población voy a sacar la base imponible respecto a esto pero a esto tengo que tener en cuenta que ya no lo voy a tener como el valor que estaba antes y no lo voy a tener que proponderar respecto al 25 y al 75% y obviamente también teniendo en cuenta lo que viene a ser la ley de procedimiento administrativo general referente al principio de proporcionalidad porque tampoco voy a exceder esos límites y bueno eso sería prácticamente el alcance que he podido encontrar dentro de cómo es que se podría generar ingresos para la construcción de una planta de valorización de residuos y también las mejoras del caso si es que la planta de valorización de residuos sólidos ya se encuentra en construcción bien gracias por tu aporte Isidro queda claro queda claro que el tributo extrafiscal en especial con la primera lámina que pusiste se tendió bastante el concepto de que quiero modificar el comportamiento si yo le subo el precio al cigarrillo no para recaudar sino para que por un mecanismo de mercado la gente compre menos mientras más caro compra menos entonces hasta ahí está claro entonces también coincido con el tema de que el tributo extrafiscal debería cambiar el comportamiento de las personas es decir sancionar el detalle acá como idea está bien está bien y esa es un poco la idea de cambiar el comportamiento por ejemplo por ejemplo para hacer la como llámese la la segregación en la fuente la segregación en la fuente de residuos orgánicos que muy poca gente hace como ustedes han visto por ese 1% es muy poca la gente que lo hace entonces ese tema sin de repente sin el detalle mismo de ser un tributo extrafiscal se ha hecho por la autonomía que tienen las municipalidades de alguna manera en dar algún tipo de incentivos cuya cuya barrera precisamente siendo más o menos sincero es el tema legal o sea como sustento hacerle descuentos a la gente que haga A o B ¿no? ¿Cómo sustenta el descuento? Eso de todas maneras se hace a través de las ordenanzas de arbitrio de los informes técnicos y tiene cierta autonomía la municipalidad para esto sin necesidad de imponer tributos extrafiscales sino más bien al revés descuentos específicos para gente que realiza la valorización ¿no? Igual el tema está vigente ¿no? Y esta podría ser una propuesta interesante es una propuesta interesante ¿no? La contraparte digamos de este tema es que ya hay una metodología establecida que es incluso que ha tenido sus este que está bien establecida digamos en la ley ¿no? Que no incluye la valorización en realidad no la incluye en ningún momento la incluye y y ha habido casos en que en que incluso me parece hasta el tribunal constitucional en donde alguna municipalidad ha querido cobrar un poquito de más y simplemente se ha caído ¿no? Porque el tribunal ha establecido muy claramente que se cobra y ese es un tema creo que ese es el tema cambiar ¿no? En la actualidad el municipio cobra tanto como la población genera ¿no? Al que genera un kilo le cobra X y al que genera diez kilos le cobra diez X en un reparto proporcional ¿no? Entonces de repente la brecha que falta acá es este es un detalle muy técnico de de este de tener una información por ejemplo ¿no? Si produzco tanto digamos así ¿no? Si produzco tanto de de lo que es este de compost es un tema simple por si produzco tanto de compost entonces estoy beneficiando al relleno sanitario en tanto ¿no? Y por lo tanto esto eso quizá podría trabajarlo de todas maneras yo yo te agradezco y es una idea una muy buena idea de enfocar en base a esto ¿no? Bien gracias no sé si tienen este los participantes alguna pregunta a este respecto que es importante sobre el tema de funcionamiento que es parte de la la teoría de proyectos de inversión el tema de funcionamiento ¿alguna pregunta de repente para antes de proseguir? Ingeniero No no es más que una pregunta sino una un alcance y algo que tengo conocimiento sucede en Italia ¿no? en Roma por decir la gente no paga por la por como es el tipo de vivienda la zona donde es ubicada sino ¿por cuántos habitantes tienen cada casa? por decir una casa donde habitan una o dos personas se considera que debe de pagar menos y generan menos y menos residuos ¿no? y hace poco hubo un debate en el sentido de que se quería porque ya todo ahora está sistematizado y localizado y con tarjetas y lo que querían instalar como lo hicieron como pan piloto poner en los contenedores una especie de balanza y la persona que iba a depositar sus residuos porque lo depositan en esos tipos de contenedores y si están segregados con una tarjeta activada ese sistema de abrir esos contenedores y al poner su basura pesaba y ese iba a ser el cobro ¿no? por kilos que uno ingresaba ese contenedor pero eso también trajo como un poco de contradicciones y problemas ahí porque la gente ya no va a querer dejar en los contenedores porque todos lo van a controlar y lo va a traer como dice algo paralelo que siempre ya está en el Perú todavía somos más en eso más como se quiere decir en otras palabras sabidos ¿no? que van a votar en otros lugares y todo a los finales lo que ha quedado es que solamente caben de acuerdo como dice al número de pobladores por cada casa ¿no? acá nos cobran por sector ¿no? por ese estatus social ¿no? por decirle comas los hábitos son menores a los que han sido otras zonas céntricas ¿no? ese entorno lo que quería contar gracias bien para comentar ¿no? bueno en principio el sistema de cobranza acá en el Perú es similar o sea si bien es cierto yo les he hablado del GPC el GPC es lo que el GPC es lo que produce una persona una persona ¿no? entonces si a una casa tiene cinco personas cuando uno hace el tema de arbitrio ya de forma técnica así completa en realidad pues no se hace casa por casa pero sí se hace en promedio de habitantes por vivienda ¿no? podría hacerse también mucho más específico o sea mucho más detallado pero en la actualidad los arbitrios se distribuyen ya por número de habitantes que tenga la vivienda lo cual coincide con lo que usted dice o sea si una vivienda tiene diez habitantes es obvio que va a pagar más incluso acá en el Perú que lo que pagaría una vivienda que tiene dos habitantes ¿no? por decirlo de alguna manera entonces hay parámetros hay parámetros como las el área de la casa y la cantidad de habitantes que se utilizan para hacer el prorrateo pero el tema el tema este y le agradezco el comentario porque por ejemplo la individual este individualizar individualizar los este los este los los comportamientos sería lo ideal acá estamos todavía en una etapa muy intermedia pero el tema va más allá ¿no? el tema va el tema va porque este como hemos podido ver nosotros la valorización es costosa no es este no es tampoco económico barata ¿no? porque estamos hablando de una gran cantidad y es un objetivo y empezaríamos por diciendo que es un objetivo ambientalmente deseable ¿no? ambientalmente deseable y por lo tanto este las aproximaciones para su las aproximaciones para su este para su cumplimiento deberían deberían iniciarse ahora ¿no? deberían iniciarse ahora porque este es lo único que le va a dar sostenibilidad y es un tema que no no es abarcado y es un tema es un tema de realidad nuevo ¿no? se prestaría de repente a una investigación del tipo jurídico contable porque ambos lados están vinculados independientemente de los detalles técnicos al servicio ambos lados están vinculados vinculados ¿no? o sea yo hasta ahora hemos tenido el concepto de contraprestación y ha funcionado no perfectamente pero ha funcionado porque yo calculo cuántos kilos genera una vivienda porque ese cálculo sí se hace y este calculo cuántos kilos genera una vivienda y le cobro en función a esos kilos ¿no? entonces es fácil darse cuenta que una vivienda de dos habitantes va a pagar menos que una de diez y es fácil darse cuenta que una vivienda de diez habitantes va a pagar menos que un restaurante ¿no? y hay otra acotación que la comento para poder de repente concluir y pasar a otro comentario si hubiera es la siguiente en realidad en realidad este el gpc el gpc que es el indicador de lo que genera una persona es también un indicador de desarrollo humano y de y de calidad de vida y es un indicador socioeconómico digámoslo así ¿no? es por eso que de repente una vivienda en San Isidro paga con cinco habitantes más que una vivienda en Comas con cinco habitantes ¿por qué? porque ellos producen más porque quien tiene más desarrollo socioeconómico y o más desarrollo socioeconómico más dinero por decirlo en términos más coloquiales genera más residuos sólidos ¿no? y si comparamos Comas con una ciudad pequeña de provincia en Comas va a generar más y si comparamos una ciudad desarrollada en Estados Unidos con San Isidro en Estados Unidos va a generar más ¿no? eso se refleja en dónde eso se refleja cuando ustedes han estudiado algunos aspectos técnicos del estudio de caracterización es el estudio base ¿no? por eso es que lo hace cada distrito y aún así dentro de un distrito se hace por zonas ¿no? porque la distribución es proporcional al peso y entonces si un distrito tiene una zona más acomodada más desarrollada y una zona más pobre entonces el prorateo va a ser que los que viven en la zona menos acomodada van a pagar menos ¿no? el GPC justamente sirve para eso es como un indicador de desarrollo socio socioeconómico ¿no? bien esos son los comentarios algún algún otro comentario que pudieran que pudieran ustedes que pudieran ustedes tener a ver este mire nosotros pagamos cualquier cosa por un buen servicio o un buen material ¿no? entonces lamentablemente en temas de gestión de residuos no se ve eso ¿no? entonces yo pienso que se inicie como un subsidio una planta de valorización antes de cobrar algo ¿no? entonces el pago ya se se tornaría pues ya una vez que tú tengas un buen servicio como lo tiene por ejemplo o un servicio regular como lo tiene la molina o surco ¿no? entonces ahí tú ves que las calles todos los días están limpias hay una buena hay un buen un buen sistema de gestión y la economía también de esa zona es pues si se puede pagar entonces porque si decimos oye cuántos si hacemos por kilos por zonas por todo ello ya yo pienso que esa segmentación sería después de tener una planta de de valorización y un relleno sanitario digamos porque si si vamos a pensar oye cuánto voy a cobrar por esto y ni siquiera ni siquiera tienes un buen sistema este ¿qué vas a cobrar? ¿no? esa es mi opinión bien sí bueno tiene razón o sea ese sería el objetivo máximo de de repente de tener buenos servicios pero allí estamos en un en un círculo ¿no? porque lo que el municipio siempre menciona y esto trae a colación ¿no? lo que el municipio menciona yo no tengo buen servicio porque la gente no me paga entonces este y al revés la gente dice no pago porque no hay buen servicio pero el tema que estamos viendo va incluso más allá porque el servicio de de valorización la gente no lo percibe en ningún caso o sea nadie nadie y esto va a traer en algún momento algunas consecuencias como decir ¿no? yo siempre he pagado contra prestación por residuos sólidos y por barrido pero por valorización yo no veo nada no recibo nada porque también también este enfoquémonos enfoquémonos que en este tema la gente está muy acostumbrada ¿no? son muchos años y toda la gente está acostumbrada y ya sabe que es una contraprestación es decir yo claro el tema del barrido por ejemplo lo veo directamente no barren y bueno puede ser que no pague pero si es si me considero digamos he visto que han barrido ya por lo menos tengo más soy más proclive a pagar o si considero que han recolectado la basura como mínimo ¿no? este soy más proclive a pagar porque veo que me están dando el servicio en cambio el tema el debate de acá era ¿por qué? porque el tema de la valorización no se ve para decirlo en términos coloquiales no se ve yo entiendo y ustedes entienden que es un tema favorable al medio ambiente que evita gases de efecto invernadero que el relleno de alguna u otra manera va a durar más ¿no? pero no se ve o sea y no es algo que una persona reciba directamente me refiero no indirectamente directamente ¿no? entonces ese tema si es bien es bien controversial porque se le da este argumento a los municipios ahora lo que lo que usted menciona si se está haciendo ¿no? o sea lo que están haciendo ahora es subsidiando el tema de la operación y mantenimiento de las plantas de valorización y los municipios las subsidian porque el ministerio este les tiene ahí ¿no? como una una zanahoria digamos ¿no? les voy a dar un incentivo por porque me hagan esto ¿no? pero los incentivos nunca son eternos porque dependen de la política de gobierno de los fondos que tenga el estado etcétera y son recientes ¿no? la pregunta sería ¿cuántos municipios van a seguir haciéndolo después que el ministerio le quite todo le quite de repente el incentivo ese es un poco el fondo del asunto mientras que los proyectos de perdón los servicios de recolección y barrio van a seguir porque la gente los paga ¿no? ese es un poco el fondo es eso yo me preguntaría es ¿cuántos municipios tienen una planta de valorización? usted me habla bastante pero ¿podrías darnos algún ejemplo? o sea ¿por qué? porque ¿cuántos municipios somos y cuántos tienen planta de valorización? o sea yo por ejemplo de lo que conozco de todos los lugares que conozco yo veo que ninguno ¿no? entonces no sé si usted tiene esa experiencia coméntenos por favor ¿no? no te puedo detallar cuántos tienen pero si de alguna manera tengo una referencia de los mil más o menos uno aproximado de mil doscientos municipios que participan en las metas alrededor de seiscientos las cumplen ¿no? las cumplen entonces pongámosle quinientas entonces eso significa que hay quinientos distritos en el Perú de los mil ochocientos más los distritos capital de provincia que son en realidad dos mil que tienen algún nivel de planta de valorización este y que y que incurren en gastos por eso porque los gastos de operación como vimos son la gente que trabaja las herramientas las palas dinero que se podría dedicar de repente a otra cosa ¿no? otro servicio el el trasfondo de lo que estamos hablando es cómo financiamos ese servicio en servicio en forma sostenible en forma sostenible ¿no? porque porque claro Magdalena tiene el INSEE tiene que incluso ha tenido su problema ahí con este con con el OEFA en los distritos de Lima todos tienen su planta de diferente magnitud el tema es cómo hacerlo sostenible a lo largo del tiempo si no lo hacemos sostenible a lo largo del tiempo o no o no vemos que no vemos algún tipo de de repente de de algún fondo a ver cómo les explico que permita o que obligue a que los municipios sigan con con la este con la valorización aun cuando no hay incentivo ese sería el momento si de acá a dos años se corta el incentivo la pregunta de los municipios seguirán o dirán bueno no 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 tengo con qué y simplemente lo dejo ¿no? ese es un poco el fondo del asunto entonces este una primera aproximación podría ser el tema de los tributos para fiscales para formar un comportamiento quizá a través de que la gente se cree más los orgánicos que eso podría ser un punto de inicio este y ver alguna manera de que pudiera incorporarse a través de las en la ordenanza de arbitros un cobro aunque sea yo yo también pienso ¿no? que podría ser subsidiado un cobro pequeño en donde de alguna manera haya mucha transparencia pues si la gente vea que se está convirtiendo su su distrito en uno que generan ya no 55% de orgánicos sino no sé 40% o 30% pero eso tendría que haber una transparencia y esa parte de repente agregada para cambiar el comportamiento y también podría ser para cambiar el comportamiento agregada como una tasa como una tasa hacia los contribuyentes pero en contraparte los contribuyentes tendría que ver que el municipio está haciendo algo sostenido y en una cantidad sostenida ese tema que hemos visto que ahora es pequeño ¿no? bien algún otro comentario sino para pasar este a otros a otros temas ingeniero una consulta pero en la en la ley o en el reglamento de la ley de gestión de integral de residuos habla sobre los incentivos ¿no? y muy aparte de lo que lo que mencionó este Oscar en su posición es tratar de inculcar un un tipo de impuestos y es y me vino a la mente es cómo es que se impuso ese por ejemplo ¿no? ese impuesto a al al consumo de las bolsas de plástico ¿no? hay una idea de que ¿no? el 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 usuario o algo si quiere la bolsa le cobran algo así ¿no? entonces ¿cuál es el fundamento de ese impuesto que se impuso ¿no? de la bolsa para tenerlo como razón como antecedente o precedente se le puede llamar para poder de repente imponer ese tipo de de tributo ¿no? para los ciudadanos porque la municipalidad tiene este esa autonomía de poder normal en temas por ejemplo no ambientales etcétera etcétera podría ser allí y lo otro es que habla sobre los incentivos ¿no? que se puede dar para los contribuyentes o los los ciudadanos o sea si pagas algo te reduzco el algo ¿no? algo así claro porque también hablamos de por ejemplo en el tema ambiental se habla del principio contaminador pagador es como que un referente para que tú puedas tener como imponer algún digamos impuesto tributos tributos así lo tratan en otros países sí es cierto o sea los municipios tienen autonomía para crear algún tipo de tasa pero estamos justamente tan poco debatiendo el asunto porque por ejemplo yo pago porque genero 10 kilos por decirlo de los cuales 5.5 kilos son orgánicos ¿no? este bueno antes de eso quisiera comentar el tema de la bolsa el tema de la bolsa es casa justamente como el concepto de tributos para fiscales ¿no? el incentivo no es recaudar sino evitar que la gente use bolsas ahí se entendió magnífico gracias por el ejemplo porque ahí se entendió perfectamente ¿no? la idea no es recaudar sino que la gente no use bolsas sino sea algo que pueda reusar reutilizar varias veces en el caso municipal sí o sea los municipios pueden crear una tasa lo que sucede es que no se puede cobrar doble por un por un servicio ¿no? que es un tema de también que está en la norma de los procedimientos administrativos etcétera que son temas legales contables que tampoco no son mi campo pero por ejemplo yo ya le cobro por 10 kilos de residuos de manejo de residuos sólidos ya no le podría cobrar por el manejo de sus residuos orgánicos porque estaría duplicando el cobro por ahí hay un tema que todavía no está perfeccionado o sea yo puedo cobrarle por los 10 kilos que genera correcto ya una familia no le cobro los 10 kilos está en los salvitos pero si alguien percibe que yo le estoy volviendo a cobrar por procesarle los 5.5 kilos de orgánicos por decirlo de alguna manera lo que va a acabar es que el ciudadano me va a decir o se va a quejar ante el TC es decir me están cobrando doble ¿no? para recoger mis residuos sólidos y aparte para reprocesarlos yo no tengo nada que ver con el procesamiento ese enganche es el que falta que el ciudadano se involucre con el concepto de procesamiento eso es lo que falta porque para adelante el tema de sostenibilidad va a ser bueno cada vez más bravo ¿no? cada vez más complejo entonces para procesar ese residuo sólido por el cual el vecino ya pagó es que tendríamos que de alguna manera ¿no? para más adelante ver si es que se le puede prorratear al vecino el residuo sólido el costo del residuo sólido ya procesado ¿no? es decir procesé no sé un 20% y ver si al vecino se le puede cobrar eso recuerden que esto es hacia los vecinos y ningún tributo la verdad ningún tributo es bien recibido ¿no? hay gente muy quisquillosa que reclama y a raíz de eso se han formado los parámetros con los cuales el SAT de Lima por ejemplo evalúa los arbitrios ¿no? hay muchos hay bastantes restricciones y hay restricciones este porque ha habido ya casuística y la casuística indica se cobra lo que se sirve o sea lo que se se cobra el servicio que se ofrezca entonces si yo ofrezco el servicio recoger 10 kilos lo cobro ya eso está zanjado incluso hasta el TC pero procesar los 5.5 kilos vamos a motivar a que mucha gente diga ¿por qué yo voy a pagar el procesamiento? ese es el punto el punto es ese ¿no? la gente podría decir ¿por qué voy a pagar el procesamiento? algún nivel de subsidio algún nivel de capacitación a la gente o alguna base este de repente se me ocurre ¿no? que yo le digo bueno si no quieres pagar el impuesto por lo menos disminuye tu cantidad de orgánicos significarías compost en tu propia casa o por lo menos como mínimo entregame segregado ¿no? 5.5 kilos por un lado y 4.5 por otro lado algo de eso ¿no? se me ocurre algo de eso pero bueno es algo que en el debate técnico en el Minam y con algunos ministerios perdón con algunos municipios tendrán que hacerlo en su momento yo lo lanzo yo lo quise 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 que el compañero hable porque es un tema relevante porque ustedes como ingenieros cuando se dan cuenta no o sea ninguna operación funciona sin operación perdón sin gastos de operación y mantenimiento ningún proceso digamos industrial o de recolección o de lo que fuera funciona sin operación y mantenimiento ¿no? y ahora si ustedes si lo vemos de forma una forma simplificada lo que está lo que está este lo que está haciendo es darle una una vida artificial no sé el Ministerio del Ambiente está gastando dinero del Estado para que artificialmente los municipios hagan valorización entonces el día que el Ministerio no les dé simplemente van a decir bueno no me dan no hago y no es lo que se quiere ¿no? no es el objetivo el objetivo es que los municipios lo hagan perennemente para hacerlo perennemente requieren que lo lo que inviertan en las en las famosas unidades productoras que involucran este incluso valorización ahora en los sistemas de gestión integral tengan pues su su funcionamiento asegurado ¿no? bien bueno les agradezco por los comentarios incluso porque nos permite ver un tema y creo que están viendo que hay más temas hay temas que también tienen todavía un trasfondo contable legal que no han sido solucionados ¿no? es decir que en algún momento en mesa el Ministerio del Ambiente con mesa de trabajo va a tener que completar los temas porque este es un tema hay otro tema por ejemplo que no se ha completado que no se ha conversado todavía nunca que es el tema del tratamiento de los exiliados ¿no? el tema del tratamiento de los exiliados ¿quién lo va a pagar y cómo? todavía pero bueno eso ya será para de repente materia de de alguna ponencia en algún momento ¿no? quisiera este dar el pase si hay algún alguno de los compañeros que tenga el tema de de la ficha técnica no sé si este alguno de ustedes tiene el tema de la ficha técnica para que exponga hola por acá Jairo Rojas buenas noches con todos ¿qué tal Jairo? a ver te escuchamos Jairo una parte porque bueno la ficha técnica es amplia y bueno una partecita ¿no? en realidad las fichas técnicas pues nos dice que están para proyectos estándares se utilizan dice para la formulación y evaluación de proyectos ¿no? con montos de inversión marcado a mayores de 750 OIT ¿no? también nos habla que las fichas técnicas tienen que estar aplicadas a la gestión pública ¿no? porque todo proyecto de inversión se marca se marca en una ficha técnica ya que esta ficha técnica también puede ser solicitada por el Ministerio del Ambiente ¿no? buscando una solución del problema es por eso que se aplica diseños donde se plantea estándares de calidad o especificaciones técnicas mínimas ¿no? inherentes a factores productivos por ejemplo en esta en esta ficha técnica que nos tocó ver a nosotros es de limpieza pública ¿no? servicio de limpieza pública también podemos decir que tienen que estar enmarcadas a la normatividad vigente ¿no? donde se tiene que intervenir en un menor tiempo posible ¿no? también nos habla por ejemplo datos generales ¿no? consiste en recoger información esta tiene que estar relacionada al proyecto que tenemos que asociarla a una tipología ¿no? tiene que estar bien identificada priorizada prácticamente al programa multianual de inversiones ¿no? por ejemplo esta ficha técnica de limpieza pública tiene un fin ¿no? tiene también un propósito también tiene componentes productivos disculpa Jairo disculpa Jairo ¿estás compartiendo algo? no, no, no no, no es una ficha nomás que estoy comentando ¿no? por ejemplo el problema central de esta ficha que es de limpieza pública es la población no accede a un adecuado servicio de limpieza pública ¿no? también tiene sus causas directas por ejemplo una de ellas es la inadecuada de almacenamiento en vías urbanas y áreas públicas como nosotros vemos siempre ¿no? está aglomerada los residuos ¿no? también hay un inadecuado barrido de vías urbanas y áreas públicas inadecuada valorización de los residuos sólidos también ¿no? también tienen sus efectos directos por ejemplo uno son emisión de gases tóxicos ¿no? infiltración de liciviados en el suelo y eso es eso se ve ¿no? en los efectos directos proliferación también de vectores y roedores presencia de recicladores desarrollando actividades de segregación en el botadero ¿no? y el personal que siempre está expuesto ¿no? expuesto a contraer enfermedades ¿no? cuando desarrolla estas actividades ¿no? el efecto final nos dice por ejemplo que es el deterioro de la calidad de vida de la población de la localidad en este caso que es de Yavius ¿no? que hemos visto esta ficha técnica para desarrollar también hay unos requisitos técnicos ¿no? por ejemplo uno de ellos selección del área del proyecto ¿no? estudio de caracterización estudio topográfico estudio geofísico estudio de suelos ¿no? y también hay requerimientos por ejemplo técnicos para la ejecución de este proyecto ¿no? certificación ambiental licencia de funcionamiento ¿no? saneamiento físico legal y muchos más ¿no? en esta ficha también por ejemplo que nos han alcanzado el docente vemos que que se ha desarrollado el censo en el 2007 el año de la formulación del proyecto es 2018 y el año de inversión es el 2020 ¿no? ahí quería llegar también y consultar al docente es un censo digamos que es bastante desactualizado diría yo porque es 2007 y la inversión se genera en el 2020 no sé de repente algún alcance este docente por ahí eso sería de mi parte lo que he podido este podido este un poco analizar esta ficha ¿no? gracias un comentario antes de las preguntas de repente este el censo último es de 2017 porque se utilizan los dos los dos últimos censos porque hay que hay que calcular una tasa de crecimiento intercensal pero se usan se usan ambos o sea este se usa el censo de 2007 y y del 2017 por eso por eso ustedes pueden ver en la ficha ¿no? vamos a compartir un ratito la ficha para darle un poco de este a ver un ratito la ficha ¿ya? en la ficha ustedes pueden ver que el año del censo del 2017 y se ha hecho crecer este mediante el censo del 2017 el tema intercensal ¿no? no este existen ambos ambos este censo 2007 2017 y la diferencia de población este perdón se divide entre 10 y eso se divide entre la población base y se le da la tasa de crecimiento ¿no? en realidad estas son unas técnicas que se hace muy fácilmente en hoja de cálculo y este pero bueno vale la pena aclarar que hay dos censos ¿no? a ver quisiera quisiera primero quisiera primero ver si algunos de los otros compañeros también iban a ver el tema de el tema de este de la de la ficha o si no para hacer unos comentarios más ¿alguien más le tocó este tema? ¿alguien más si tocó más compañeros solo creo que no están en no están en la clase ¿no? ya correcto volvemos volvemos con este con con el tema después yo tengo en la pantalla para compartir algún comentario de repente para para este para este tema alguien que quiera comentar algo de lo que lo ha visto de repente o tiene alguna alguna pregunta bueno si no hay comentario yo voy a lo que voy a indicar básicamente es que la ficha la ficha técnica es como mencionamos en la clase una hoja de cálculo con macros de excel en los cuales hay datos que se llenan ¿no? y normalmente están en un fondito en un fondo verde hay condiciones que se tienen que cumplir que se las vimos en la teoría ¿no? condiciones que se tienen que cumplir que básicamente son áreas urbanas no planta elixiviados ¿no? no planta de transferencia lejos a cierta distancia de los aeródromos y y este un relleno sanitario para las ciudades que formen un ámbito ¿no? es decir se trata de se trata de tener un relleno para dos o tres o cuatro distritos que formen un continuo urbano o sea muy cercano y no uno para cada distrito ¿no? entonces esto este también vimos los criterios técnicos eso ya lo hemos visto que son proporcionales al que son proporcionales al a la este a la dimensión de la ciudad o sea el número de pobladores de la ciudad ¿no? entonces dependiendo si tiene diez mil habitantes o más habitantes hay hay temas que este que cuando ustedes diseñan tienen que basarse acá se basan en la ficha no hay otro o sea no deben no deben tener mucha arbitrariedad ¿no? y el sistema el sistema por si acaso se diseña como un sistema de gestión integral es decir barrido recolección y valorización aunque ya hemos visto que para el funcionamiento no se trabaja así se trabaja de una manera distinta y esta parte de acá por ejemplo es para distritos donde no hay relleno ¿no? donde no hay relleno necesariamente tiene que haber los estudios técnicos y previo al estudio técnico tiene que haber como ustedes este conocen la la selección de área ¿no? el tema de selección de área que es uno de los puntos de mayor controversia y más complejos porque tienen que cumplirse los requisitos varios de los requisitos que nos van a exponer también y a la vez y a la vez no solamente nos tienen que cumplir los requisitos sino es el terreno tiene que ser propiedad de la municipalidad y si no lo es tiene que pasar a ser propiedad de la municipalidad ¿no? entre los estudios técnicos tenemos el estudio de caracterización que ustedes deben haber visto que aplica la metodología si bien es cierto es para domiciliarios aplica también para no domiciliarios ¿no? la misma metodología ¿no? luego tenemos el tema de la ejecución bueno ese es un tema ya más de ejecución y el tema de la proyección de población que es un que es un es un proyectar desde el año cero que en este caso es el año 2020 para este caso hacia el año hacia el año 10 y la proyección es con el método uno más la tasa de crecimiento elevado al año al año que corresponda ¿no? y en el tema de envase cuando yo tengo fíjense fíjense cómo funciona esto ¿no? cuando yo tengo cuánta población hay y cuando sé cuánto se se genera yo voy a saber cuánto se cuánto qué necesidad o sea cuántas cuántas toneladas por día voy a generar ¿no? en otras palabras es lo que hemos dicho ¿no? yo tengo la población tengo el GPC y con eso voy a saber cuántas toneladas voy a generar ¿no? con cuando ya tengo este cuánto voy a generar también puedo tener cuántos residuos no domiciliarios voy a generar y ahí ya se desprende cuánto se almacena cuánto se barre y el objetivo de esto ¿qué es? ¿cuál es el objetivo del tema de disposición de disposición final? es calcular el área mínima el área mínima en la cual este que se necesita como en este caso ¿no? que se necesita para hacer el relleno sanitario ¿no? por ejemplo de esta población es el distrito de Yau yo me parece bajo la prescripción de que esté solo y no esté con otros distritos me llega a generar me llega a generar un volumen de 168 mil para lo cual utilizo obviamente la densidad aunque los residuos reciben compactación de todas maneras ¿no? y me llega a generar un área final de 7 hectáreas es decir que en determinado momento quien quien hace el estudio de selección de área ¿no? que vamos a ver también con algunos compañeros tiene que detectar en alguna zona adecuada y estratégica lejos de ¿no? alrededor de 7 hectáreas y media por lo menos ¿no? para las facilidades que puedan haber que están incluidas acá pero siempre es bueno tener un poco más ¿no? esto es la este la el área digamos que al final se necesita que va a ser el parámetro el parámetro con el cual trabaje la persona que hace selección el equipo técnico que haga selección de área ¿no? y luego tenemos ya algunos parámetros para hacer las compras de los equipos para hacer el costeo ¿no? entonces eso va a depender de las ciudades si la ciudad grande o pequeña tiene más de 10 mil o perdón más de sí más de mil habitantes o menos de 10 mil habitantes hay ciertos ciertos mecanismos para lo que es para lo que es este ¿no? para lo que es el tema de toda la compra de equipos por el sistema de barrido el dimensionamiento de los equipos de la colección y luego tenemos ya el tema de los costos ¿no? los costos nos van a dar el costo de quienes van a hacer el expediente técnico quienes van a hacer los estudios de impacto ambiental y de por sí los este los mismos estudios ¿no? los precios acá son referenciales porque en su momento se hacen con los precios de mercado con las normas que ya ustedes conocen para temas de mercado ¿no? con las normas que ustedes conocen para temas de mercado y este y con eso se puede este con eso se puede hacer el tema ya de el tema del costeo ¿no? luego tenemos el tema del costeo para el equipamiento que ha sido hecho según según este según los criterios técnicos que eso también lo hemos visto hemos visto los criterios técnicos ¿no? luego tenemos sobre la plata de valorización ¿no? hay costos de inversión que es en base a partidas que es un tema básicamente de obras civiles ¿no? tenemos un costo de inversión completo ¿no? con el costo con el costo de la obra ahora debo recalcar que este tema es un tema de de proyectos de inversión es costo de inversión esto es financiado por el MED a través de los municipios con sus con su con su segmento de gasto de inversión o financiado directamente por el Ministerio de Ambiente que que financia este tipo de costos ¿no? estos no son los costos de operación y mantenimiento los costos de operación y mantenimiento son otros son costos más bien son costos más bien este que son calculados ya por por los municipios y son costos permanentes esto de acá es un costo de una sola vez en donde yo hago el edificio digamos así hago el edificio la edificación en donde se va a hacer la valorización y luego de eso cada vez cada año que opere voy a tener costos de costos de este de operación ¿no? ya esos costos de operación son los que hemos estado hablando anteriormente en los cuales hemos podido este para los cuales hemos podido ver el tema de la discusión incluso ¿no? un poco el análisis el tema de la posibilidad de usar atributos para fiscales para eso y la la idea de que no debemos reiterar el cobro ¿no? ya que si cobramos residuos sólidos ya no podemos cobrar por el procesamiento de esos residuos ¿no? porque podría ser que lleve a que la gente diga no necesito que los proceses no es de mi interés ¿no? ¿no? y luego tenemos este los costos también igual del relleno que normalmente es el elemento más más complejo ¿no? ustedes pueden ver acá un relleno cuesta tres millones de soles y en total con con todos los incluyendo los porcentajes de gasto general el porcentaje de utilidad del contratista mismo cuatro millones y medio de soles ese es el elemento más complejo para su elaboración técnica es más complejo porque donde el área donde se ubica es difícil de es difícil de este de obtener y se necesitan estudios que hagan que esto sea adecuado ¿no? y hay ya la experiencia propia también de los técnicos también les indica que tienen que estar lejos de aunque lo dicta la norma lejos de canales de agua de a veces afloramientos de agua de incluso de granjas o ese tipo de cosas que pueden después perjudicar el proyecto ¿no? y eventualmente cuando estamos cerca también a comunidades campesinas también hay que tener bastante cuidado porque esto puede este esto puede ser esto puede ser que puede ser que puede ser que nos puede ser que haga que se genere oposición y esa oposición a veces hace caer el proyecto eso también se ha visto ¿no? eso también se ha visto entonces tenemos que tener mucho mucho cuidado con eso ¿no? bien ¿alguna pregunta al respecto de repente? generó una consulta me parece interesante todo el enfoque de la ficha pero acá en limpieza pública por ejemplo dentro del proyecto se podría incluir los almacenes o sea comprar una casa que sirva como almacén o un terreno para la construcción de un almacén dentro del proyecto inicial para crear la unidad productora ajá sí sí porque siempre siempre este se necesita siempre se necesita este un digamoslo así un este un edificio ¿no? es es común utilizar un edificio para lo que para el tema de ¿cómo le explico? para justamente para ese tema ¿no? para el tema de de claro de que sea la cochera y el sitio donde se almacenan las herramientas de limpieza las escobas etcétera sí sí es es cierto este pero eso este normalmente no está muy bien definido acá porque el tema de el tema de este el tema de las este a ver el tema de la ficha se aplica mayormente cuando cuando la la unidad productora y esto casi siempre ocurre así casi siempre ocurre la unidad productora ya está ya está este ya está funcionando ¿no? de alguna manera mala o buena está funcionando implica que tienen ese tipo de cosas que normalmente pertenecen a los municipios acá en la revisión de la ficha técnica yo en lo personal no he visto en ningún punto que permita este hacer la adquisición de un de un este de un terreno y la construcción de un edificio orientado a eso eso no eso no no existe eso no existe ¿no? lo que lo que podría lo que podría este porque tú te refieres a eso ¿no? un edificio que sirva para almacenar los vehículos sí efectivamente o sea porque tiene que haber por ejemplo para para el personal su su vestuario su área de reuniones su su área de almacenamiento de las carretías o las escobas e incluso la la cochera el el área de de higiene donde se bañan porque todo eso ya corresponde aparte de una infraestructura ¿no? entonces yo por eso decía si en esta ficha se contempla o no o cómo se puede manejar tal vez como una como una infraestructura pero ya sería un o un perfil de proyecto o no o no o no sé ¿no? a ver cuando uno quiere si uno quisiera enfocar desde ese punto de vista o sea de de adquirir un un terreno perdón de de hacer una edificación de hacer una edificación para con esas facilidades o sea que sea cochera centro de higiene para los personal almacenamiento de escobas etcétera entonces uno uno de que uno de que ahí hay un tema un poquito complejo ¿no? que este el terreno debe estar ya porque los proyectos se hacen sobre un terreno definido ¿no? no sé si se me entiende o sea cuando se hace un proyecto de inversión en el estado lo que debe estar definido ya es el terreno es decir vamos a suponer que la municipalidad tenga cinco mil metros cuadrados por ahí eriazos que son de su propiedad ¿no? si hacemos esa presunción de que la municipalidad tiene un terreno eriazo de su propiedad entonces allí sí tendría ahí ahí correspondería hacer un proyecto de inversión para generar unidad productora pero de otra índole un proyecto ya este con el método con el método estándar no con el método este que es un método simplificado se llama ficha técnica simplificada que presume que ese edificio del cual estás hablando ya existe no sé si no sé si te te es claro que cuando hacemos nosotros esto y cuando hemos hablado de lo mucho que hemos hablado y yo mencioné de que prácticamente todos los municipios tienen su tienen aún cuando sea parcialmente sus camiones sus equipos de barridos tienen obreros etcétera no entonces la ficha técnica el sentido de la ficha es que es bajo la presunción de que existen de que existen esos esos ese edificio porque la unidad productora en realidad existe en realidad la unidad productora existe no pero si no fuera el caso queda la opción de hacer un proyecto eh un proyecto tradicional no un proyecto tradicional que es más complejo todavía pero aún así aún así tendría este como un previo con un paso previo la municipalidad tiene que tener un área porque el proyecto se hace sobre un área definida ese tema también este también ha sido como te como te explico también ha sido ha sido vista esa problemática porque hay ha habido municipalidades que quieren que el proyecto les compre el terreno y eso no funciona así o sea no 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 funciona porque al revés es para que hacer los estudios técnicos por ejemplo y si hago un levantamiento topográfico para que esté dentro del tema de correcto del funcionamiento de los gastos del estado tengo que hacerlo sobre un terreno que sea mío yo no podría hacer un levantamiento del terreno de un tercero porque podría interpretarse que lo estoy haciendo para ver qué hay ahí y luego le vende el levantamiento al titular de ese terreno ¿no? ahí ese tema es más complejo los temas complejos ya no se ven acá con la ficha técnica en realidad los temas más complejos tendrían que tener el tratamiento de un proyecto normal que es un proyecto de mucha más complejidad que no hemos visto acá ¿no? porque y eso sería pues motivo de ver en un este en un en un proyecto de inversión del estilo clásico ¿no? en donde se haga incluso un edificio que no está acá lo que sí está acá considerado son los edificios o las edificaciones para hacer para hacer valorización este y reciclaje es un tema muy está acotado ahí no está acotado ningún proyecto de edificación para que sea cochera servicios higiénicos servicios de duchas servicios de perdón de de guardado de de cartón de papeleras de escobas eso no eso no está contemplado acá para eso son los proyectos de inversión más más tradicionales ¿no? espero que eso de alguna manera aclare ¿alguna otra observación? eso se les pasó a todos por si acaso tanto el documento como me parece el enlace el enlace es en la página aplicaciones informáticas al MEP metodologías y dentro de eso metodologías específicas ¿no? entonces este ¿alguna otra? ¿alguna otra? ¿alguna otra? este ingeniero si ustedes quieren ver este las una consulta las fichas acá si no les bueno si no les he mostrado en su momento en la página del MEP buscan aplicaciones informáticas buscan metodologías y de metodología buscan metodologías específicas y los proyectos estandarizados de los diversos sectores los sencillos las fichas técnicas simplificadas por eso se llama por ejemplo en ambiente tenemos para los tres que hemos hablado áreas degradadas que no hemos visto ese tema es el tema más complicadito recuperación de ecosistemas que es un tema de medio ambiente que no nos compete y mejoramiento ampliación y recuperación de lo que es limpieza pública dice también es válido como ficha técnica simplificada ¿por qué simplificada? porque justamente no incluye esos conceptos que hemos estado bueno conversando ahora ¿no? esos conceptos no los incluyen esos conceptos ya son ameritarían hacer un proyecto de mayor magnitud y este lo que lo que sí les puedo comentar es que incluso para ese proyecto tendremos que tener los terrenos adecuados si no lo tenemos los terrenos la primera complejidad que se presenta en el estado es que hacer el estudio los estudios por ejemplo de mecánica suelos calicatas para hacer un edificio son sobre terreno propio sino en el estado muchas veces todo se malinterpreta puedo tener una buena intención pero se se malinterpretan las cosas ¿no? se puede pensar que estoy pobrecido en tercero que es que es un tema muy de idiosincrasia ya está de idiosincrasia en el estado ¿no? entonces este estos esa 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 sería la respuesta a la pregunta no 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 incluye y cuando cuando no incluya cuando el proyecto sea complejo entonces lo que se tiene que hacer es básicamente ya no ya no entrar a los simplificados sino entrar a los proyectos de inversión tradicional en el resto de cosas cumplidas las condiciones estas y bajo los estudios que mencionamos que tienen que estar en un ya ser referidos a un terreno de propiedad de los municipios es de repente lo mejor que se puede hacer pero a la vez yo les comento yo les comento que a la vez es una una de las cosas más difíciles en realidad ¿no? porque he visto muchos muchos casos en los cuales el no el no el no lograr un terreno ¿no? y hay hay una una compañera un compañero compañera que nos va a hablar también sobre el tema de selección de área el no lograr un terreno hace que se corte y se frustre muchas veces la el tema de la elaboración del relleno sanitario en diferentes distritos ¿no? ustedes han visto la brecha la brecha no es pequeña la brecha es bastante grande y la brecha que hemos visto la de los del 45% aproximado en botaderos es justamente por eso ¿no? los botaderos se han creado para los cuales ustedes este también se ha pasado el link del geoservidor de EFA los botaderos se han creado se crean justamente por eso porque no hay relleno ni siquiera se crean porque el servicio sea un poco deficiente o porque falten uno o dos camiones porque a la vez relleno se completa el proceso si no hay relleno no se completa entonces eso siempre siempre ha estado presente y de esos temas el más complejo siempre es el del terreno me refiero al terreno para relleno sanitario ¿no? un terreno para hacer un edificio de tipo aparcadero de carros y taller de mecánica y servicios de higiene de limpieza para los trabajadores de alguna manera es más factible más factible y todos los municipios en mayor o menor medida tienen ese terreno ¿no? tienen ese terreno y tienen una unidad productora funcionando de alguna manera pero este eso no incluye para eso si sería un proyecto de inversión con todos los estándares que son mucho más rigurosos que lo que vemos ahora ¿no? bien administrador antes de proseguir tomamos 10 minutos para seguir con los siguientes los subsecuentes temas ¿ya? si está bien ingeniero a ver unos 10 minutos y regresamos ¿me escuchó? administrador 10 minutos para proseguir ¿me escuchan? estaba hablando pero el micrófono estaba ya si 10 minutos no hay problema ingeniero 10 minutos y proseguimos gracias gracias